Tiene que ver con el haberme mudado a Trenquelauken de vuelta después de haber vivido 40 años en Buenos Aires en un departamento. Llegué acá y bueno, me construí una casa en un barrio afuera de la ciudad y tengo un terreno grande y los perros llegan medio por añadidura, ¿no? Los perros que andan por ahí perdidos en el barrio o que alguno necesita que adopte porque el perro está mal o porque necesita un hogar realmente, me han ofrecido y no me puedo. Tengo el sí muy fácil, la verdad, sí. ¿Y cuántos animales tenés ahora? Y ahora tengo cuatro perras. Una de ellas fue un regalo de amigos, que fue la primera, Josefa, y después fueron cayendo Pepa, que cayó un día que estaba haciendo un asado, le di un hueso y no se fue más. Tota, que era de un vecino que no la puede tener porque está imposibilitado, y me llegó a casa y la adopté también. Y la última Cita, una perra que se llama Cita, porque cuando llegó dijimos pobrecita, estaba toda quebrada, la había atropellado una camioneta, y me la trajo Marta Coria para que le diera el cuidado de los últimos días, hace un año y medio, porque estaba para morir la perra. Y la verdad que se ha sentido cómoda en casa porque ahora sale a caminar seis kilómetros todos los días con nosotros, y es una perrita que está sorda, casi ciega, y muy arruinadita, pero es la mascota de la casa, digamos. ¿Cómo es la convivencia día a día con los animales, el cuidado, la atención? Uy, la convivencia es muy linda. Si bien no estamos mucho tiempo con ellos porque venimos al centro, pero llegamos allá y es una fiesta, es darle de comer a última hora, a la noche con la cena entran todos al living, se les da su porción de comida extra, porque es comida aparte de la cena, y ahora a la mañana estábamos desayunando y entraron dos a que le diéramos galletitas del desayuno. Bueno, pero no, la verdad que es muy lindo, la verdad que los disfrutamos mucho, pese a que te dan algunos dolores de cabeza también, porque pozos en el parque, se mandan algunas macanas, pero bueno, qué sé yo, las soportamos. Y hay que cuidarlas, ¿no? La vacunación, tenerlas bien de salud. No, 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 seguro. Primero la vacunación obligatoria, la antirrábica, se le da periódicamente cuando hay que darla, y después estar observando permanentemente en el verano si tienen garrapatas o si tienen algún bicho de estos oportunistas, y llevarlos inmediatamente al veterinario a ver para que te aconseje, ¿no? Yo igual no tengo mucha experiencia en perros porque estuve mucho tiempo en mi vida, la mayor parte, sino una mascota, pero bueno, ahora voy aprendiendo con ellos también.